Supongo que les ha pasado que en cierto periodo de tiempo les da con escuchar el mismo disco una y otra vez ya sea cuando estamos pasando por un momento tan pero tan bueno que merece ser recordado o por un momento malo de nuestras vidas que cada vez que lo escuchamos es inevitable sentirnos tristes o quizás es un disco que te gusta escuchar en ciertas épocas del año simplemente porque te transportan el tiempo Bueno, esto último es lo que pasa con este disco The X-Factor de Iron Maiden Pero antes de contarles por qué es mi disco favorito para escuchar en las frías tardes de invierno un poquito de historia Antes de seguir con este vídeo quiero recomendarles que si les gustó esta polera que estoy usando el día de hoy vayan a la cuenta de mis amigos de Instagram de Brutal Tienda en la cual podrán encontrar millones de diseños y también personalizar vuestros diseños como lo hice yo con esta polera de Iron Maiden The X-Factor Y ahora vamos con el vídeo Iron Maiden en el año 1993 sufría un golpe bajo en su carrera su vocalista, insigne Bruce Dickinson dejaba a la banda después de haber ingresado en el año 1981 reemplazando al mítico Paul Diano Sumado a esto, la guerra que tuvieron las bandas más metaleras con el nacimiento del grunge género musical que rápidamente se abría paso en el mercado obligaba a muchas agrupaciones a variar un poco sus estilos para no perder en esta fuerte batalla es cuando Blaze Bailey cantante británico de la banda Waltz Bane se entera de las audiciones para reemplazar al querido Bruce y se postula entre los cientos de cantantes que soñaban con integrar las filas de la dama de hierro quedando entre los 12 seleccionados al final nuestro amigo Steve Harris se decidió por el calvito Harris quería conseguir una voz totalmente distinta a la de Bruce para poder hacer frente a esta nueva etapa algo progresiva de la agrupación inglesa es así como volvemos al inicio de este relato The X Factor era un disco que no tenía una idea clara no había nada escrito todo estaba abierto para dejar volar la imaginación y a diferencia de muchas bandas que se niegan a que un integrante nuevo aporta las composiciones a Bailey se le permitió aportar con sus ideas anotándose con 5 composiciones en conjunto para el setlist tras 18 meses de grabación el 2 de octubre del año 95 The X Factor veía la luz aún así el disco cuenta con una temática clara depresión, ideas sobre el suicidio, soledad, abandono, estrés y la maldad todo esto albergado en la mente de Harris quien hasta hace poco había estado casado con su esposa Lorraine con quien tendría 4 hijos y justo en estos momentos pasaba por su divorcio tomando en cuenta esto último personalmente considero que The X Factor es un disco ideal para escuchar en estas frías tardes de invierno quienes sufrimos de depresión sabemos el impacto que genera en nosotros la música abocando recuerdos de épocas mejores o simplemente darnos paz en momentos de crisis ¿te va gustando el video? espero que sí y si es así agradezco mucho que dejes tu like y te suscribas al canal ahora seguimos con el disco el álbum parte con el magnífico himno The Sign of the Cross inspirado claramente en el libro El Nombre de la Rosa de Humberto Eco, el cual también tiene su película un tema oscurísimo de 11 minutos y algo de duración que cuando empieza con sus cantos gregorianos la onda Doom su oscuridad costó digerirlo sobre todo para los fans más true ya que es un tema al que hay que tenerle paciencia la intención fue darle un simil a Seven Son pero debido al registro vocal de Bailey no fue inmediatamente bien recibido por el respetable ya con Lord of the Flies el disco se pone más rápido más rockero si quieren influenciado por el libro de William Golding que refleja lo que una sociedad puede hacer cuando se ve con escasos recursos y para poder sobrevivir pasa de ser una persona tranquila y civilizada a un salvaje Men on the Edge es el tema rápido de The X Factor escrito por Bailey y Gears quien tampoco llevaba mucho en la agrupación inglesa fue el primer single de la banda el cual pudo estar top 10 alrededor del mundo inspirado en la película Un día de furia, Falling Down en inglés de Michael Douglas que retrata como un hombre al límite puede llegar a perder la cabeza por pequeños detalles como no alcanzar la oferta de desayuno en un restaurante cuánto no nos hemos visto en esa situación es cosa de recordar el clásico yo quiero un par de oliva completo ahora ahora ya pasamos quizás a la segunda parte del disco o el segundo acto la parte depresiva si gusta con Fortunes of War entramos en los pensamientos más oscuros y tristes de Harris su separación la partida de Dickinson la avalancha del Grunge todo esto lo refleja en sus letras palabras que nosotros mismos hemos escuchado muchas veces cuando estamos depre la gente dice no te preocupes di que el tiempo es un sanador perfecto que las pesadillas que vendrán van a pasar no puedo oír lo que dicen estoy viviendo en mi propio mundo y me siento en trance como todo el tiempo palabras que nosotros mismos ignoramos que entran y salen de nuestros oídos porque vemos todo negro un pozo sin fondo del que no queremos salir si estás buscando que escuchar mientras estás depre y necesitas una cachetada para asimilar y entender lo que estás pasando dale una vuelta a este tema Look for the Truth el cual te puede llevar de un estado muy bajo a una motivación impensada en busca de la verdad con The Aftermath ya pasamos a las temáticas a las cuales Maiden nos tiene acostumbrados la guerra ¿vale la pena pelear? ¿qué piensa un soldado cuando está atrincherado cubierto de barro, sangre y lluvia? un tema que tiene de todo parte lenta, parte doom parte rápida, entre comillas y un clímax que nos devuelve al principio del tema de las letras que más me gustan de este disco definitivamente Judgment of Heaven se lleva a mi primer lugar toda mi vida he creído el juicio del cielo me está esperando muchas veces hemos mirado al pasado y hemos anhelado volver para cambiar algo de eso se trata con eso me identifico ah y bueno el disco no podía estar exento del virtuosismo como bajista de Harris la intro de Blob of the Warhands tema con una atmósfera muy heavy el cual en palabras de Harris nos indica que a petición de Nico McBrien se incluyó este solo de bajo que da inicio a esta canción que nuevamente nos evoca a la guerra pero ¿es una guerra como tal? ¿o es una eterna batalla que llevamos en nuestras mentes con nuestros más oscuros pensamientos? nuevamente el cine se toma varios minutos del álbum The Edge of Darkness inspirado en la película Apocalypse Now con letras calcadas del guión de este peliculón es un tema que te motiva a ir a la carga con un galope furibundo nos invita a correr y enfrentar todos nuestros problemas sí, debo decir que este era uno de los temas que le costaba al buen Blaze en vivo Maiden maldito que nunca bajó las afinaciones pero bueno, este tema lo escribió él también así que sin reclamar este sin duda es el que más me refleja 2AM habla de cuando llegamos a nuestras casas después de un día agotador en donde nos preguntamos ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿soy feliz con la vida que llevo? ¿debería seguir o dejar todo hasta acá? The Unbeliever cierra este viaje a las mentes más oscuras para mí es una especie de continuación letrística a 2AM con un intermedio de bajo y batería que por un momento nos da la impresión de que se viene una carga fuerte pero no sigue con su ritmo acorde al disco completo The X Factor es un disco que no permite términos medios Maiden se quiso arriesgar con un disco full oscuro quizás acá comienza esta era progresiva que la banda mantiene hasta el día de hoy claramente sin las limitaciones vocales de Bailey pero sí en cuanto a la composición del disco por todas estas razones este es mi disco favorito para escuchar en invierno la primera vez que lo escuché fue a mediados del año 97 dos años después de su debut lo conseguí regrabado de un CD de un amigo saludos Lalón y de ahí no me despegué más de él recuerdo esas lluviosas tardes de julio solo dibujando en mi pieza acompañado de estos maravillosos acordes que han envejecido mejor que yo por ningún motivo deseo que ustedes tengan depresión ni que lo estén pasando mal pero este disco es un gran compañero si te sientes abatido y necesitas entender y darte cuenta por lo que estás pasando reflejarte en esta letra te puede dar una cachetada y decir por algo estoy acá por algo debo seguir ahora me gustaría saber con tus comentarios que puedes dejar acá en la caja que está abajo qué te parece este disco cómo recibiste cómo lo conociste cómo llegó a tus manos eres del team true que lo odia por ser muy lento o del team poser como yo que lo ama si te gustó el vídeo te agradecería muchísimo que dejaras tu like que te dieras un campanazo esa maldita campana que está ahí abajo y te suscribas al canal recomienda el vídeo compártelo, comenta y si tienes en mente algún otro disco que te gustaría que yo reseñara déjamelo ahí como sugerencia sin más que agregar me despido mi nombre es Roberto Llanos lávate las manos y recuerda nunca dejes de mirar al cielo nos vemos